Estamos con la esperanza de poder cobrar en esta semana para poder rehabilitar el comedor, que es lo que más nos preocupa. Desgraciadamente, nosotros queremos darle de comer. Tenemos mercadería, pero no tenemos carne. Entonces, ¿qué pasa? No podemos darle a los chicos todos los días fideos hervidos con manteca. Necesitamos la carne, que es la única proteína que tienen los niños. Entonces, pedimos al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Humano, que por favor arbitren las medidas. No soy solamente la Fundación LARLOCAP, sino un montón de comedores que están preguntando si se paga o no se paga, si les dan el cheque. Es lamentable la situación que estamos pasando. Lamentablemente, la crisis afecta más a los niños, afecta más a la pobreza y estamos muy, muy doloridos de no poderles servir la comida. La carne, yo tengo una deuda en la canicería que me da vergüenza y de seguir pidiendo casi de 25 mil pesos. Yo aumente, les di 7 mil, pero quedamos en la misma cosa. ¿Cuándo fue la última vez que recibí un cheque del gobierno? Hace poco. Hemos recibido el mes de octubre. Pero un mes, para mí, era o darle la plata al carnicero y no pagar las otras cosas. Entonces, tengo que repartir. Para mí no me alcanza. Entiendo que hace cuatro años aproximadamente no subieron la cuota de comedores, pero creo que tenemos que tomar medidas, ver que ha subido muchísimo, especialmente la carne, la mercadería, las frutas, la verdura, que era lo más económico que teníamos. Hoy no podemos comprarla. Gracias.